No puedo odiar Juntos de ahí no puedo mirar ni intimidar Y antes susurrar y con rubor me late el corazón Distanciar No hay otra opción Sube mi corazón Siento un gran poder que me hace crecer y aseguro romper ¿Y por qué? No me atrevo ni a hablar Soy yo que es para mí Su amor se unirá Tanto me hace sentir y aseguro romper Ahora sí Recordarme el ayer Yo me siento tan bien Solo quiero estar junto a la herida No la quiero perder Tú y yo Encontrarnos al fin Y sin tu voz poder ver Más cara de trasera No dolor con piedra Y seguro romper Sin comprender ¿Qué es lo que quiero? Enamorarme yo no puedo ¿De dónde viene esta sensación? Puedes sentir felicidad ¿Cómo estás? Ya lo verás En un gran aplato Te olvidar Pero mi ser está ausente Si en mi alma un fuego ardiente Este dolor me da bienestar Es tan tan adentro Que siento como un ciclón No sea un cielo tan neón Donde hay viento Donde el sol es algo único Es algo mágico Cuando estoy con él Quiero gritar Quiero conredar Nuestro amor Nos arrastrar No sé que no debe pasar No es el momento No Un tiempo hay que esperar Debo esperar Sé que algún día Quiero ganar En que nuestro amor Echa a volar Nada de nada Que nos pueda detener Sin entender Que es lo que quiero Enamorarme yo no puedo Tener bien esta sensación Y unirarnos con la luna Que nuestras almas Se haga luna Nuestro amor Eterno será Es un mundo Nos separa De nuestro mundo Atravesar Y busco ver Con la adversidad Te esperaré Toda la vida Te aturaré Toda mi vida Por siempre yo Te amaré Toda la vida 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 Toda la vida